Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Qué dirán en Toluca? Alexis Vega reveló que jugaría en el América. Tras cinco temporadas en Guadalajara, Alexis Vega retornó al deportivo Toluca. En su primer torneo con el equipo de Escarlata, el futbolista ha alcanzado un gran nivel y ha aportado cinco goles para los Diablos Rojos, que sean líderes en esa clausura 2024. En una entrevista con W Radio, al atacante le consultaron si alguna vez vestiría la playera del América. Su respuesta fue contundente, jugar en el América no le cierro las puertas a nadie, destacó Alexis Vega y sus declaraciones no cayeron bien en la afición de Toluca. En el pasado, el atacante de los Diablos Rojos estuvo en el radar del América. El propio Santiago Baños reveló que Alexis Vega estaba en los planes del azul crema. Nuevamente las águilas y el ex de Chivas vuelven a coquetear. ¿Acaso se dará su arribo al nido de Cuapa? Y es que reconocida la rivalidad entre Toluca y América, justamente en la próxima jornada de la Liga MX, Águilas y Diablos Rojos se enfrentarán por el liderato del clausura 2024. Las declaraciones de Alexis Vega llegan en un momento poco oportuno, por la importancia del juego del fin de semana. No es la primera vez que Alexis Vega hace declaraciones de este tipo. En su etapa con Chivas había asegurado que llegar al Guadalajara era un sueño para él. Esas expresiones no cayeron bien en Toluca y la afición le dio la espalda. De hecho, en su regreso fue un poco resentido. Por otro lado, Nuno Campos pretendido por Gil Vicente para ser su director técnico. ¿Acaso deja a Toluca y a Paiva? Renato Paiva atraviesa sin duda uno de los momentos más destacados de su carrera como entrenador, posicionando a Toluca en la punta del clausura 2024, logrando un extenso invicto y construyendo un gran grupo. Además, cada día juegan mejor. Sin embargo, podría recibir una noticia que no se dé su aprecio, y es que no está confirmada la continuidad de Nuno Campos, su auxiliar técnico, quien podría marcharse del club para ser estratega principal en otra institución. En las últimas horas, el periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de fichajes, reveló que Campos está entre los apuntados de Gil Vicente para su nuevo director técnico, y conducir los hilos del conjunto portugués en la primera liga, donde no atraviesa un buen presente. De acuerdo a la información, el club europeo ya habría iniciado contactos formales con el entorno del hoy auxiliar, que ya tiene experiencia como timonel principal en Santa Clara y Tondela. También, en el país luso, por otra parte, el reportero ha indicado que Nuno está muy cómodo en México, pero no le cierra las puertas a volver a ser el entrenador principal, por lo que Toluca deberá estar muy alerta a la situación, pues no sería agradable perder un integrante del cuerpo técnico en plena campaña. Por último, Cristian Martinoli festeja, liderato del Toluca FC y provoca a fans del Club América. Los Diablos Rojos del Toluca han resucitado en las últimas jornadas en el clausura 2024 de la Liga MX, tras su dolorosa eliminación ante el Herriano de Costa Rica en la Conca Champions. Los dirigidos por Renato Paiva se sacudieron la malaria y comenzaron una espectacular remontada en la clasificación, logrando empatar en la cima al Club América, pero con una mejor diferencia de goles. Los Escarlatas ganaron 4 a 1 al Atlas este domingo y alcanzaron 29 puntos con una imponente cuota voladora de 32 anotaciones, desplazando al América al segundo lugar. Motivo de celebración en la fanaticada choricera, incluyendo al narrador de TV Azteca, Cristian Martinoli, quien fiel a su estilo celebró el logro de los Diablos. Tras la publicación de Martinoli en Facebook, una gran cantidad de fans del Club América respondieron al gancho del cronista, asegurando que el próximo sábado todo volvería a la normalidad, pronosticando una victoria de las Águilas sobre los Escarlatas. América y Toluca se verán las caras en la jornada 15 este sábado 13 de abril en el Estadio Azteca, en un duelo donde los Cremas tratarán de recuperar el liderato en su historial directo. Toluca domina al América con 28 victorias, 20 empates y 22 derrotas, jugando en el Estadio Azteca. América solamente suma 12 triunfos a cambio de 11 empates y 11 derrotas frente al Toluca. Toluca no gana en el Azteca desde el clausura 2018, 1 a 2, desde entonces suman 3 victorias y 3 empates. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.